Me voy a salir Me voy a salir porque si como les digo Vamos a salirnos ya porque Si da miedo esto A la madre, ahí está Me la tope de frente, me la tope de frente En una calle se deja ver por la madrugada un espectro impresionante Vamos a ver Vamos a ver En un teliférico de Torreón unos jóvenes al ir grabando su recorrido Una aterradora psicofonía de un niño se deja escuchar de manera escalofriante Esto fue lo que registraron Amigos de mi Facebook quiero compartirles este video Mi hermano y sus amigos, el 28 de diciembre, fueron a dar una vuelta Y por curiosidad se subieron al teleférico que está en Torreón Y les pasó el dato curioso del video Es la descripción con la que el joven publicó el material Además, agregó Cuando ustedes suben a los vagones del teleférico no más se pueden escuchar ustedes, los que van adentro de él Al exterior no puedes escuchar nada Lo raro fue que una niña les gritó Sáquenme de aquí, me siento sola Unos hermanos mientras hacen un tiktok en la oscuridad del fondo se deja ver un espectro aterrador Este es el documento Este es el documento En un establo, el velador comienza a ver como los animales corren despavoridos por la madrugada Al ir a revisar el evento se topa frente a frente con la aterradora criatura que los venía persiguiendo Este es el documento Este es el documento Un hombre a regresar a su casa se da cuenta que están ocurriendo eventos paranormales en ella Que son sumamente extraños y comienza a grabarlos Vamos a verlos Voy saliendo del trabajo y estoy llegando aquí a mi casa Y se ve algo Se ve algo allí Ay no, 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 no Sí, no hay nada No hay nada aquí No hay nada, no hay nadie, pero se siente una presencia aquí Pesada Siento En la puerta de un panteón Unos trausentes graban una extraña entidad que cruza por el lugar Vamos a ver lo que registraron Siento La puerta de un panteón ¡A la puerta de un panteón Ya no, 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 no Mientras esperan en su vehículo por la madrugada, de la nada captan una aterradora criatura que sale de la oscuridad. Este es el documento. 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 Este documento. Este es el documento. Este 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 documento.